Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras Una esparcida frente de mundiales cabellos Cubierta de horizontes, barcos y cordilleras Con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos Uno de aquellos, uno de aquellos Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras Tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos Las patrias te llamaron con todas sus banderas Las patrias te llamaron con todas sus banderas Que tu aliento llenara de movimientos bellos Hiciste apaciguar la sed de las panteras Y flameaste hinchido contra sus atropellos Uno de aquellos, uno de aquellos Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras Tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos Las patrias te llamaron con todas sus banderas Con todas sus banderas Tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos Tu eres uno de aquellos, las patrias te llamaron con todas sus banderas Con un sabor a todos, los soles y los mares, tu majestad de árbol, que abarca un continente. A través de tus huesos, irán los olivares, abrazando a los hombres, universal fielmente. Uno de aquellos, uno de aquellos, si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron, con todas sus banderas, con todas sus banderas, tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras. Tú eres uno de aquellos, tú eres uno de aquellos, las patrias te llamaron, con todas sus banderas, con todas sus banderas, con todas sus banderas. Tú eres uno de aquellos, un alma sin fronteras. Por el cinco de enero, cada enero ponía. Mi calzado cabrero, a la ventana fría, y encontraban los días, que derriban las puertas. Mis abarcas vacías, mis abarcas, mis abarcas desiertas, nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve zapatos, siempre venas y cabras, me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo al río, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el cinco de enero, para el seis yo quería, que fuera el mundo entero, una juguetería. Y al andar, la alborada, removiendo las puertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas, Ningún rey coronado, tuvo pie, tuvo gana, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con el cono de mis abarcas rotas. Por el cinco de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero, a la escarcha salía. Y hacia el seis, mis miradas, allá van en sus puertas, mis abarcas...